Subir fotos en internet, especialmente de niños, es ahora más peligroso de lo que piensas. Este tipo de contenido no solo interesa a pedófilos, sino también a grandes empresas tecnológicas, pues cada foto que compartes en redes sociales podría usarse para entrenar a sistemas de inteligencia artificial. Empresas hambrientas de datos escanean la web en busca de imágenes, incluyendo las de niños. Un ejemplo es el generador de imágenes Lion 5B, cuya base de datos incluía miles de fotos de niños extraídas de publicaciones abiertas en redes sociales. Además, la IA puede crear desnudos falsos a partir de fotos en las que las personas están completamente vestidas. Los pedófilos están usando estas herramientas para crear y compartir colecciones en la Dragnet. Por eso, mantén siempre tus perfiles privados. Y piensa dos veces antes de compartir fotos en internet. En el peor de los casos, herramientas como Take It Down pueden ayudarte, pero solo si logras encontrar esas imágenes manipuladas de tus hijos.